El miércoles 18 de julio se elabora el feature de la etapa departamental de la Copa Perú, así lo informó Daniel Mora, secretario de técnica deportiva de la Liga Departamental de Fútbol de Lima. Para tal reunión, señaló, ya se han cursado las invitaciones a los representantes de las nueve provincias, cuya etapa tendrá a 20 clasificados. El día miércoles a las 3 de la tarde, en el auditorio de la Federación Peruana de Fútbol, se va a estar llevando a cabo el sorteo de la etapa departamental de la Copa Perú 2012, donde van a participar nueve provincias del Departamento de Lima y también los dos equipos que, de acuerdo al reglamento, el año pasado participaron en la etapa nacional y regional. Entonces, Juventud Barranco y el estudiante contestable también van a participar en esta etapa departamental 2012. ¿Esto es pese a que algunas ligas todavía no terminan o algunas provincias todavía no terminan sus etapas? No, aquí se le ha hecho la invitación a todos los presidentes en representación de sus equipos clasificados. Ese día van a estar algunos equipos ya clasificados, pero se hace el sorteo con los presidentes provinciales del Departamento de Lima, o sea, los nueve presidentes provinciales y los dos representantes que son de estudiantes contestables y Juventud Barranco. Juventud Barranco ya tiene sus representantes. ¿Quiénes son? La provincia de Juventud Barranco, el campeón es el Unión Juventud Barranco y el subcampeón es el defensor Los Tilos. En cuanto a este sorteo, ¿va a haber presencia de alguna autoridad máxima de fútbol? Sí, ahí va a estar el profesor Gómez, quien es el encargado de todo el fútbol amateur a nivel de todo el Perú. También van a haber representantes de la Federación Peruana de Fútbol, ya el señor Burga designará a los que van a estar presentes. El directorio en general de la Liga Departamental y los presidentes de las nueve provincias. ¿Cuántos equipos ingresan a esta etapa departamental? Son 12 equipos por provincia, estamos hablando de 18 más los dos ya clasificados, son 20 equipos que van a participar en esta etapa departamental. Después de esta etapa, de la primera fase, ¿qué viene? Bueno, en la primera fase la eliminación son de partidos de ida y vuelta, pero la clasificación con opciones son 10 partidos. De los 10 partidos son los 10 ganadores y los 6 mejores perdedores, mejor ubicados. Estamos hablando de 10 ganadores más 6, son 16 equipos y los 4 restantes que están en la tabla de posición más abajo ya están diciendo adiós a la etapa departamental. De los 20 clasifican 16 equipos en esta primera fase. De ahí en la segunda fase viene la eliminación de partidos de ida y vuelta, ya empiezan las llaves, donde son ya los 16 equipos. De los 16 ya salen 8 equipos, de los 8 equipos en la siguiente fase ya en partidos de ida y vuelta ya van quedando en la llave 4 equipos. Y de los 4 equipos de partidos de ida y vuelta ya salen los 2 representantes para la etapa regional de la Copa Perú, que también la vamos a realizar como liga departamental de fútbol de Lima. ¿Algún mensaje quizás a los aficionados a este deporte? No, bueno, primeramente a todos los hinchas que acudan a los estadios, lo que tenemos que evitar es la violencia. Hay que tener en claro que están asistiendo en mayoría, tanto niños, mujeres, abuelitos, que van a ver, alentar. Porque esta es una fiesta deportiva y yo creo que este año vamos a poner manos duras, como pusimos el año pasado, sanciones económicas de una UITED a todas las barras que cometan indisciplina. Porque es una fiesta deportiva donde toda la familia acude a un estadio y tenemos que evitar ya la violencia, donde hay petardos, envían botellas, piedras. Entonces, con todo eso en esta etapa departamental vamos a ser muy cuidadosos para que así la afición nuevamente asista a los estadios y puedan alentar a sus equipos sin mayor peligro. Gracias. 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 Gracias.